A inicio del programa decíamos que estábamos muy contentos porque vamos a compartir con nuestras compañeras que ya están con nosotros y darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Cristal y Jarlín que ya están compartiendo con nosotros. Jarlín, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Jean Carlos, yo estoy muy feliz de verdad de poder conectar con todo el público de Buenas Noches y también con todo el equipo también y más con el tema que tenemos hoy. Así es. Cristal, ¿cómo estás? Yo estoy sumamente feliz y es lo más importante hacer ese contacto con toda la gente que está ahí pendiente a lo que trae Buenas Noches día tras día y saber que la gente se ha mantenido ahí y que todo ese público nuestro pues se está cuidando, al igual como lo estamos haciendo nosotros, para poder salir a flote de todo esto que ha pasado, que de un momento a otro pues nos ha afectado. Pero aquí estamos para llevarle muchísima información y aparte de eso también tenemos otra invitada sumamente especial la noche de hoy, Jean Carlos. Así es. Le voy a dejar para que ustedes, bueno pues, comiencen a hablar un poquito con esta súper invitada que tenemos en la noche de hoy. Adelante, Jarlín y Cristal. Así es. Bueno, ya luego entonces de saludar a nuestra gente linda y agradecerle por supuesto por la sintonía. Debemos presentar y saludar también a nuestra querida psicóloga Indira Fernández, quien también está en conexión con nosotras. ¿Cómo te sientes, corazón? Hola, buena noche. Buena noche, Jarlín. Buena noche, Cristal. Buena noche, Jean y todo el equipo de este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien, gracias a Dios. Y me alegra mucho de que ustedes también lo estén. Un tema muy importante la noche de hoy que tenemos con nuestra psicóloga, que siempre nos da ese apoyo. Y es el tema acerca de cómo le ha afectado a la mujer moderna, pues, este periodo por el que estamos pasando. Así es. Así es. Sí, cuando hablamos acerca de la mujer moderna, nos estamos refiriendo precisamente a muchas de estas mujeres que trabajan, que son esposas, son madres, pero a la vez día a día salen a trabajar a la calle, día a día salen a emprender. Muchas de ellas tienen sus propios negocios, sus propias empresas y muy probablemente la cantidad de horas que duran fuera de la casa es sumamente grande. Más de las que están dentro de ella. ¿Y qué sucede? Ahora nos encontramos todos en un periodo donde la gran mayoría de personas tenemos que estar dentro del hogar, incluyendo a esas mujeres, para las cuales se les hace un poquito más difícil el hecho de estar en confinamiento dentro de sus hogares. Y no necesariamente porque quizás les moleste estar con su pareja y con sus hijos, sino porque hay una realidad. Cuando una mujer es dueña, es cabeza, es CEO, como se dice también en otros países, es decir, la máxima autoridad dentro de una compañía está muy probablemente acostumbrada a tener el control. Está acostumbrada a ser la que maneje, está acostumbrada a ser esa persona que tenga a un grupo por debajo de ellos. Pero entonces hay un factor y es que ahora ella no puede ejercer ese dominio al que día a día estaba acostumbrada. Y eso emocionalmente choca un poquito. Exacto. Hablando psicológicamente de este cambio, que quizás al inicio, una, dos semanas, tres semanas, quizás podría sobrellevar la situación. Pero ya en el tiempo que llevamos, casi dos meses de estar en cuarentena, ¿cómo psicológicamente puede verse la mujer, y quizás no la moderna, quizás también esa que no está acostumbrada a tener el esposo 24-7 en casa, los niños 24-7 en casa, ¿cómo puede afectarle directamente emocionalmente y mentalmente? Bueno, como les decía, sobre todo enfocándonos, exacto, en la mujer moderna y en la mujer que está ahora en esa situación en la casa. Es un choque emocional muy fuerte, por la razón que les explicaba. Cuando tú estás acostumbrada a ejercer el control, a tener el mando, a tener el timón de la situación, entonces ahora ya no lo tienes. Ahora tienes que jugar un rol de ama de casa al cual no estabas acostumbrada. Y eso frustra un poquito. Frustra un poquito, ¿por qué? Porque muy probablemente te sientas ahora muy por debajo de tus capacidades, te sientas muy por debajo de ese potencial que hay dentro de ti, te sientas muy por debajo, a lo que tu rutina diaria ya te tenía acostumbrada. Entonces eso choca, eso golpea, porque ¿cómo es posible que después de yo estar acostumbrada, hasta en la forma de vestir, de sentirme esa mujer empoderada, de sentirme esa mujer que controlaba? Ahora entonces siento que he bajado de nivel. Pero déjame decirte que no es así. No has bajado de nivel. Al contrario, te encuentras en un nivel privilegiado. ¿Por qué? Porque ahora tienes la oportunidad de ser verdaderamente madre. Ahora tienes la oportunidad de ser esposa. Porque quizás en otro tiempo, en otro momento no tenías ese chance y ahora sí lo tienes. Entonces, aunque en el ámbito profesional esto tiene como una pequeña fricción, pero tienes que tratar de ver esto como una nueva oportunidad que la vida te regala, de conocer más a tu pareja, de conocer más a tus hijos. Y quizás ustedes y personas que nos ven, se preguntarán, ¿pero cómo así? Porque si viven juntos, se conocen. No necesariamente. No necesariamente. Por el hecho de compartir el mismo techo con una persona, tiene que ser obligatoriamente que la conozcas. Ahora sí. Ahora puedes darte cuenta quizás de debilidades en tus hijos que tú no habías percatado que tenían. Debilidades con tu pareja. Debilidades dentro del ámbito familiar también. Esto no te minimiza como profesional ni como mujer, sino que te puede enaltecer. Te puede dar esa oportunidad de la que tantas veces quizás te quejabas que no tenías. Porque estás conociendo partes de ti que también han contribuido a ese desarrollo y a ese éxito profesional que actualmente tú gozas. Así es. Además de eso, por ejemplo, en mi caso, mi madre, quizás no tenía el tiempo de calidad. Ahora sí, hemos podido conectar un poquito más. Y de verdad que me ha hecho crecer en lo emocional, más que todo. Por el hecho de que he podido conocer, aparte de eso, la conexión con la familia, la interacción, aparte de que estamos a distancia, también se puede trabajar. Yo sé que se nos hace muy difícil. Y todas esas mujeres que son trabajadoras, esas mujeres que regresan pues muy tarde de la noche, trabajando, ejerciendo, es lo que nos gusta. Entonces, también ahora, como que un cambio tan drástico que nos ha dado toda esta situación, pero hemos podido crecer desde la casa, aún seguimos siendo esas mujeres firmes, esas mujeres trabajadoras, y eso yo creo que es lo que tenemos que poner en nuestra mente. No que ahora mismo somos más, que somos menos, no. No, sino que al contrario, somos doblemente fuertes porque llevamos el timón de un hogar que no es nada fácil. Exacto. Y es una manera, es un tiempo también de enseñanza, de mucho aprendizaje, de que podamos entender que somos seres humanos finitos, que somos seres humanos imperfectos, y por ende, no podemos, es imposible, que podamos tener control total de las situaciones. Como he dicho en otras ocasiones, nuestras agendas se han desagendado completamente. Después de tenerlas llenas en actividades laborales, ahora están vacías. Pero muy probablemente Dios nos está dando la oportunidad de que esas personas con las que vivimos son las que más nos estaban necesitando, y ahora tenemos la oportunidad de verdaderamente poder llenar huecos emocionales y también llenar esos de nosotras mismas que no nos habíamos dado cuenta, que muy probablemente también teníamos. No tenemos el control. Así es. Suerte que sea una mujer, por emprendedora, por muy empoderada que se sienta, siempre habrá una situación o una circunstancia en la vida que nos va a dejar entender que realmente el control, humanamente hablando, nunca lo podremos tener en su totalidad. Así es que aprovechemos esta situación, aprovechemos este tiempo, tanto en lo emocional, en lo personal, en lo espiritual, porque de este tiempo es que va a salir ese verdadero mujerón que nosotras teníamos aquí adentro y que pensábamos que anteriormente lo habíamos manifestado, pero realmente no había sido así. Ahora saldrá el complemento perfecto, diríamos nosotras. Eso que nos faltaba realmente, este tiempo debe de servirnos para encontrarlo. Y me gustaba una parte que usted mencionaba sobre que estos días de confinamiento nos enseñaban quizás cosas nuevas de nuestros hijos, bueno, de los que tienen hijos, y quizás también de la pareja. ¿Cómo nosotras que quizás, o esas mujeres modernas, que no están acostumbradas a ciertas tareas que realizan ya sean los hijos o la pareja, el esposo, ¿cómo podemos nosotras reaccionar ante una nueva actividad? Podríamos decir que conocemos de los niños o de la pareja, algo nuevo para nosotros que por pasar mucho tiempo fuera de casa no habíamos podido percibir, pero ahora que estamos dentro, vemos quizás comportamientos, habilidades, o quizás también debilidades de esas personas. ¿Cómo podemos nosotras que estamos ausentes actuar en este momento y compenetrarnos? ¿Sería la palabra con este tipo de acciones? Sí, reforzar lazos. Tiempo de reforzamiento de lazos. Porque muchas veces estamos muy presentes físicamente, pero lamentablemente, emocionalmente, hay una distancia que nos separa de nuestros familiares. En este caso, hijos y esposo. Entonces, es una oportunidad de esos lazos poder reforzarlos. De esos lazos que quizás estaban un poco débiles, que quizás fácilmente podían soltarse. Ahora no. Ahora vamos a apretarlos verdaderamente. Ahora vamos a crear no solo un lazo, sino nudos. Pero no nudos que aten de manera dañina, sino nudos que puedan envolvernos con ellos de una manera sana. Entonces, lo importante no es que estemos aprendiendo esto ahora, sino que lo primordial y más importante será que después, que vayamos poco a poco, tomándole el ritmo a nuestra normalidad, podamos verdaderamente llevar esto dentro de nosotros y seguir llevándolo a la práctica, seguir poniéndolo en práctica, que podamos permitir que eso puede echar raíces y no que se quede en este periodo, porque entonces no habrá valido la pena. Así es. Ya para ir cerrando el tema, ¿cuál sería el tema para la sociedad en general? El primer paso que se deberá de dar para irnos integrando poco a poco en nuestro día a día normal, como en nuestra rutina que antes teníamos cada uno de nosotros. Sí. Debemos, sobre todo, ir preparándonos emocionalmente, porque lo vemos muy fácil. ¡Ay, cuando todo esto termine y que vamos a encontrarnos! Pero vamos a sufrir como un pequeño desbalance. En realidad, ya habrán pasado más de dos meses. Entonces, debemos ir preparándonos psicológicamente, emocionalmente para esto. Es un reinicio. Porque nuestras vidas van a ser un antes y un después. Y los reinicios, los rediseños, precisamente, tienen que llevar con ellos algo nuevo dentro de nosotros. Pero algo nuevo que nos haya permitido crecer. Al nuevo que nos haya permitido madurar más. Entonces, debemos irnos preparando. No el día antes, ni dos días antes. Es desde ya. Disciplinarnos. Disciplinarnos en cada área de nuestras vidas. Porque hay muchas personas que se han desconectado de una manera tal que tienen el sueño afectado. Tienen el organismo afectado. Tienen un desbalance increíble. Entonces, hay que empezar a disciplinarnos. Eso es lo más importante. Así es. Muchas gracias, Yarlín. Vamos a despedir. Gracias a ustedes. A nuestra querida Indira Fernández, que siempre nos da ese apoyo emocional que también nosotros necesitamos. Así es. Agradecerle, sobre todo, por la disposición de hacer este contacto para el público de Buena Noche. Y bueno, y que a nosotras nos sirva como mujer moderna, ¿verdad, Cristal? Que vivimos afanando en la calle. Tenemos que regresar a la casa. Pero a la vez, cuando todo esto pase, como decía la licenciada, debemos salir a las calles con una mentalidad diferente, con un pensar diferente. Pero sobre todo con la preparación para que esto no nos choque. Ay, sí. Así es. Así es. Gracias, Indira, por compartir con nosotros. Gracias también. Aquí en Buena Noche. Vamos a continuar, Yarlín, que tenemos muchísimo contenido todavía. Así es. Un beso y un abrazo para Giancarlos y para el señor Javier también, que está desde su casa. Y regresamos a los estudios.